Ahora les comentaba, tenemos esta sala de espectáculo nueva que fue un esfuerzo institucional importante que partió el año pasado con la ayuda de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. Todos los ingresados de arquitectura tienen que desarrollar su proyecto título con alguna organización sin fieles de lucro o alguna empresa que ponga en valor un espacio para la ciudadanía. En este caso nosotros trabajamos con un estudiante que es Sonisela Contreras y desarrolló este proyecto que realmente lo invito a conocer a la ciudadanía que asista a nuestras actividades porque se van a sorprender. Quizás no es el mejor teatro de la región, nos aspiramos a ser una gran sala de espectáculo pero sí una pequeña sala para todas aquellas artes que los grandes escenarios no están preparados. Un espectáculo de títeres en el Teatro Municipal no es que el títeres no se pueda presentar ahí sino que la cámara negra es muy grande, muy amplia. Pero nuestra sala permite que se desarrollen espectáculos que tienen una estética y una dirección distinta a los grandes espectáculos que puede recibir la sala del Teatro Municipal. Gracias.